Catalina, pues parece que no lo puedes creer, que eres primer finalista por el campeón universal de Amazonas. En un año, todas no confiaban que la Catalina de la Diva del Ring era una buena luchadora. Creían que no era una amazona, me lo hicieron saber muchas veces, pero lamentablemente hoy vencía Jarochita, Reina Isis, mi paisana Stephanie Barque y todas las demás que estaban en ese lugar. Pero mira, la Diva del Ring ya salió y este 20 de octubre la Catalina va a salir con ese campeonato, así que no se lo esperen. Y a los que quieren que gane otra, quédense sentados, saquen una cobijita, porque el próximo año van a tener ese sueño, pero este ya es mío. ¿Cómo describirías esta noche? Porque vas a pelear por tu primer título en la empresa y aparte teniendo el público al principio también en contra en la final con Jarochita, ¿no? O sea, ¿cómo la describirías? Me parece una falta de información la tuya, porque el viernes pasado tuve una lucha gracias al público que votó por mí, fue por el campeonato mundial del Consejo Femenil. Y mira, estuve así de ganarle y Stephanie se le puso la piel de gallina porque lo sabe. Y todos lo saben, soy una digna amazona y créanme que este 20 voy a salir con el cinturón en mi cintura. La Catalina le preguntaba, ¿no se echó a Stephanie Barque? Yo ahora la pregunta para ti. La lucha libre femenil chilena está dando mucho de qué hablar aquí en el Consejo. ¿Ustedes son la punta de lanza para que esto sea una gran realidad en Sudamérica y en el mundo? Mira, en Sudamérica ya estamos haciendo algo, Argentina, Bolivia, Perú, todo lo que es Sudamérica. Y hay muchas gladiadoras, luchadoras. Hay dos chilenas acá, ¿por qué no esperarse que una argentina de otro país vengan y empiecen a hacer de lo suyo? El mundo femenino en México, la lucha mexicana, todas queríamos llegar. Llegamos y nos estábamos poniendo así. Llevo seis meses en la empresa y mírame, ya tengo mi opción titular y el 20 voy a ser campeona. ¿Cuál es la clave de la Catalina? Comenta seis meses, seis meses de triunfos de que el público nos queda arropado y que las amazonas cambien. Vengo de Estados Unidos, todos lo saben, vengo de un mundo donde lamentablemente no se me dio a conocer qué era lo que traía la Catalina. Y llegué aquí y dije, no, voy a marcar territorio, toda la gente va a saber quién es la diva del ring. Bienvenida Catalina, ya saben, todos saben que la Catalina tiene mucho. Tengo 23 años, vengo haciéndolo de los 17 años que salí de mi país a David Deville. Mira, 23 años ya estoy conquistando el consejo. Sara Stock es quien me está aquí guiando. ¿Todas la conocen? Fue una leyenda acá y por qué no, la Catalina va a ser su discípula. Catalina, lo que vimos el viernes pasado, lo que vimos esta noche, es solo una pequeña muestra de esa nueva era que viene en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Las extranjeras van a dominar la luna de México. Más que la extranjera, yo no quiero meter que las extranjeras van a dominar. Aquí cualquiera puede dominar. Lo que sí es que la Catalina llegó a dominar el consejo. Tengo 23 años, llevo 6 meses en la empresa, te lo repito. Ya tengo mi segunda opción titular y estoy segura que este 20, toda la gente cree que la Catalina va a salir con el campeonato. ¿Y te va seguro? ¿Qué te gusta de rival, Catalina? Mira, no sé quiénes van a estar en la segunda ronda. Ojalá sea lluvia porque ella es la antigua campeona. Y sí me gustaría enfrentarme a ella y ganarle en su cara el campeonato universal. La Catalina, enfatizas mucho la cuestión de los 23 años. De ganar serías la más joven y es un campeonato que nadie te lo quita. Es honorífico. Las campeonas se lo quedan para siempre y eso pondría un plus a tu carrera. Sería el primer campeonato importante que tendría en mi carrera. Ya porté una máscara muy importante siendo la primera luchadora máscara de David O'Bee. Y ahora quiero ese campeonato. Y quiero ser. Y quiero que recuerden. Y quiero que digan. Y quiero que hablen. Y quiero que pronuncien a la diva del ring donde sea. La Catalina vino y deshizo. Serán dos semanas intensas. Campeonato. Y también, ¿por qué no el Grand Prix? El Grand Prix se viene increíble. Tengo, ya vi la lista de estadounidenses que vienen japonesas. Tengo ahí también una maestra. Que nadie sabe. David O'Bee fue mi maestra. Que es Sumir. Y ella me entrenó para la primera batalla que tuve acá. Que fue el torneo Irma González porque ella también estuvo. Creo que vi un buen rendimiento gracias a ella porque ella vino aquí. Me entrenó. Y yo creo que este torneo también lo puedo ganar. El Grand Prix. ¿Por qué no se va al Chile? ¿Y por qué no se va con la Catalina? La Catalina viene haciendo y deshaciendo. Tengan eso en claro. La diva del ring se queda. La diva del ring va a ser la cara femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre. Les duela, no les duela. Lloren o no. Así será. Pues venciste a la Jarochita. Comentas que vas y esperas a lluvia en la final. La pegadera indomable es la Catalina. Sí. Así como lo dices. Me encanta como suena. ¿Por qué no deshacer a ese tag team que lleva años en la imprensa que nadie puede detener? Pero mira. La Catalina venció hoy a la Jarochita. ¿Y por qué no el 20 vencerá a la lluvia y a seguir las dos termines llorando? Catalina, ¿qué le dices a la afición que se te entregó? Como dices, en seis meses has conquistado al público. También votó por ti en la noche de campeones y hoy también se entregó esta noche. Yo creo que se están dando cuenta de quién es la Catalina. La Catalina vino a cambiar el sistema, claramente. La Catalina no solamente sabe luchar bien, también se sabe entregar. Mira, yo soy un producto. Me veo bien. Platico con las fanaticadas. La gente me ama. Yo los disfruto. Amo que me abucheen. Amo que me amen. Y se nota cuando va saliendo la Catalina. La Catalina baila con sus abucheos, con sus gritos. Y lo dije una vez. La Catalina vino a cambiar el sistema. Así que Consejo Mundial de la Lucha Libre. Las futuras generaciones. O se ponen al pie y empiezan a entrenar y se ven bonitas. Arriba del ring. Y luchan bien. O no. Porque la Catalina llegó para quedarse. La Catalina es el mensaje para las nuevas que han llegado. Llegar a una nueva camada para este torneo. Todos se dieron cuenta hoy día cómo fueron las nuevas. Yo no tengo que decir nada. Y todos vieron por qué la Catalina ganó. Con esto podríamos decir, con todo este año que has tenido aquí en el Consejo, que la Catalina podría ser o va a ser la próxima cara del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Ya lo dije. La primera vez que yo llegué aquí, la Catalina llegó al Consejo y lo dijo en cada entrevista que ha tenido. Yo voy a ser la cara femenina del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Cuando digan Consejo Mundial de la Lucha Libre y digan sus caras femeninas van a decir, La Catalina.